Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con la previa del partido, este sí que es un partidazo porque importantísimo para el campeonato, Ñul Solboy de Rosario La Arepra, Rosarina se va a enfrentar con el Cuervo, con el Matador, con San Lorenzo en el partido más importante, digamos, del día sábado, calculamos nosotros, ¿no? porque son equipos que están arriba y San Lorenzo está peleando el campeonato así que, este, tiene que ganar para acercarse a Boca, para alcanzarlo así que tiene que ir a full, y Ñul que está ahí nomás, no está pendiente San Lorenzo tiene 24 puntos, ahí a 3 de Boca y el equipo de Ñul está con 18 puntos, noveno, San Lorenzo está tercero porque lo pasó central pero tiene un partido más así que, si gana, se pone ahí con Boca, peleando la punta del campeonato, del torneo con respecto a los partidos de la fecha anterior de cómo viene cada uno de estos equipos en la fecha anterior el equipo de la Lepra, viene de empatar 0 a 0 con el equipo de Ñul Solboy de Rosario en cancha de gimnasia y en el bosque y San Lorenzo viene de ganarle con el gol de Caruso al sub-20 de Vélez, ¿no? como pusimos en su momento al sub-20 de Vélez 1 a 0 así que hoy será un momento clave los de Gallego y los de Bausa Bausa sigue diciendo que va a seguir jugando así en forma mezquina con un equipo chico y se ve que la gente todavía lo banca ya se quedaron afuera de la Copa ahora si siguen jugando así se van a quedar afuera del campeonato porque no puede depender solamente de Bufarini que encima hoy no lo va a tener porque llegó a la quinta amarilla y no va a jugar sigue jugando con un solo delantero a pesar de que como se le lesionó Matos ahora tiene la excusa pero no podés jugar con un solo delantero no te van a dar los números ya te quedaste afuera de la Copa que era tu caballito de batalla jugando mal ahora vas a jugar mal en el torneo mal no sé pero mal no juega no juega el ataque juega con los 2-5 y ahí después bueno que sea lo que Dios quiera tira pelotazo pero hoy no tiene a Bufarini así que no sé cómo va a ser y el equipo de Gallego que bueno tiene su buen juego tiene muy buen juego y lo va a atacar lo va a salir a atacar a San Lorenzo que también le va a poner la mesa a favor de San Lorenzo porque lo va a salir a atacar de entrada pero bueno te pueden hacer goles tiene muy buenos jugadores está el Maxi Rodríguez que está en un momento tremendo está el chico este Ponce que juega muy bien Figueroa cuidado cuidado que te va a venir a atacar va a salir a atacar en su cancha en el Bielsa Nules va a ir con Ustari Marcos Cáceres Leonardo Fernández Víctor López y Milton Casco Alexis Castro Diego Mateo que está jugando muy bien también Bernardelo Víctor Figueroa Maximiliano Rodríguez el jugador franquicia que tienen de otro nivel de los pocos que hay en el campeonato y Ezequiel Ponce los de Américo Rubén Gallego y el San Lorenzo de Edgardo Bausa Sebastián Torrico Mauro Ceto Matías Caruso Mario Yepes y Emanuel Mas lenta la defensa Héctor Villalba Juan Mercier y Néstor Ortigosa también Leandro Romagnoli también el jugador que tienen que puede desequilibrar Sebastián Blanco y Martín Cauteruccio de los 11 de Bausa Mauro Vigliano mamma mia los árbitros no tenés a quien poner para dirigir un partido como la gente te va a hacer Cancha de Nules All Boys 2015 es el partido calculamos más trascendente de la fecha vamos a ir a las a las estadísticos los pronósticos que podemos manejar nosotros vamos a dar un 40% para el empate 30% para no vamos a hacer 35% para Nules y 25% para San Lorenzo un partido muy favorable para el empate realmente son todos muy favorables para el empate por como se se está planteando los partidos no va a haber muchos empates calculamos sobre todo los equipos que no quieren perder pero igual veremos cuando rueda la pelota empieza otra historia esto es lo que podemos ver en los pronósticos pero cuando rueda la pelota cambia todo a la derecha te suscribís al canal abajo tenés para visitarnos en la web nos vemos en la próxima gracias chau 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 chau